Buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa del partido que este viernes nos enfrenta a Carplus o en la brada en su pista. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas. Buenos días. Leo lleva trabajando con normalidad prácticamente dos semanas, diez días. Cada día que pasa yo creo que está mejor, lo cual es una gran noticia. Y ahora mismo participa de la normalidad del equipo, con absoluta normalidad. Y en el caso de David, como os había dicho también, sabéis que es un tratamiento que requiere más tiempo porque es una lesión muy latosa. Entonces, bueno, pues la semana que no hemos jugado, como bien sabéis también, se sometió a un tratamiento que va yendo mejor, va remitiendo el dolor. Pero bueno, como os decía, es un proceso largo y donde va teniendo picos y vaguadas de encontrarse mejor, encontrarse peor. Creemos que está en el camino para mejorar, se siente mejor, pero bueno, aún no está al 100%. ¿Los demás todos disponibles? Sí, los demás todos, sí. Bueno, nosotros hacemos lo de siempre, que es centrarnos en lo que nos compete y lo que depende de nosotros, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, porque además, bueno, aunque estuviéramos pendientes de eso, que no lo estamos, no nos aporta nada. Nosotros lo que hacemos es trabajar, centrarnos en nosotros y aislarnos de todo lo que nos compete. Bueno, yo diría que es, bueno, pues un Fuenlabrada como viene siendo Fuenlabrada últimamente, ¿no? Con jugadores contrastados, de calidad contrastada, con jugadores que vienen de otras competiciones y debutan en la liga, pero que siempre son jugadores de calidad. Y luego con muchos jugadores jóvenes que van creciendo poco a poco al amparo de estos veteranos y que acaban teniendo un papel muy importante. Pues Novak, que llegó, yo creo que el año pasado, y empezó poco a poco participando de los minutos en el juego, pues ahora mismo está a un nivel excepcional. Por poner un ejemplo, no es el mejor asistente de la liga, por decirte, un jugador, ¿no? Pero en ese aspecto no diría que es un equipo muy diferente a otros, en lo que es la estructura y la confección, otros equipos de Fuenlabrada. ¿Qué equipo de golongas podéis? Bueno, pues es un equipo que van a correr siempre que puedan, porque es un equipo que le gusta, sobre todo cuando juegan en casa aumentan su nivel de ritmo. Es un equipo que tira más de dos de la liga, y esto no solo es por el juego interior, sino porque son jugadores de uno contra uno, de ir hasta el final, contra ataques. Y otro aspecto en el que destacan es que, en lo que se refiere a las segundas opciones, en el reboto ofensivo, pues son el mejor equipo de la liga a la hora de transformar estas acciones en puntos. Entonces, todo esto hace que el tiro de dos tenga un peso muy importante en su juego ofensivo, y desde el punto de vista defensivo, es un equipo siempre muy agarrido, como suelen ser ellos, pero que también combina con muchas situaciones tácticas diferentes, no solo defensa individual, sino que también les hemos visto hacer zona 1-3-1, zona 2-3, presionar. Un equipo que intenta complicarlo, no solo desde la calidad individual, sino desde la táctica colectiva. No he visto su último partido, en Vitoria, pero sí, por el seguimiento, o sea, por los resultados, sobre la marcha, hasta el descanso, venían casi contra las cuerdas a las con y, de repente, un parcial en la cuerdas fue el 8-12. ¿Qué lectura haces al salto de esa primera parte que tuvo que ser realmente buena? Sí, bueno, sí. Y que, sin embargo, de vuelta de descanso encaja en un 38-12, igual que es un bastón, claro, que está haciendo. Sí, es que creo que una paja no hace un pajar, ¿no?, y no podemos evaluar todo lo que es Fuenlabrada por 10 minutos malos, porque hicieron 20 minutos excepcionales, como bien has dicho, y yo creo que este tercer cuarto, que luego, a la postre, pues fue definitivo para el resultado final, tiene mucho más de mérito de Baskonia, y de momento de forma de sus jugadores, que entraron en ebullición y metieron cosas increíbles, que de mérito de Fuenlabrada. Bueno, yo creo que en aquel cuarto, tuviera quien tuviera enfrente a Baskonia, lo iban a arrasar, porque, bueno, has dicho que no lo has visto, pero yo sí lo he visto, lógicamente, y hay acciones que son, bueno, de muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito por parte del equipo local, en este caso Baskonia. La última, por mi parte, es un poco más de 15 días, al hilo de la compañía de Baskonia, te he preguntado un poco, era muy pronto todavía, para ver cómo iba a incidir en el equipo ayer, hablando con los hermanos, es claro, decía, bueno, sí, que ya se van haciendo cosas, pues, evidentes, lógicamente, para, sabiendo que no está, porque eso se supone perder una serie de cosas, a lo mejor bien serán otras. ¿En qué habéis incidido en estos 15 días, ante esta nueva situación que se abre? Te respondo un poco lo que te respondí hace 15 días, que, aparte de que tengamos una filosofía base, que no vamos a cambiar, dentro de esa filosofía también hay un apartado que son las características de los jugadores, y nosotros lo que intentamos es aprovechar las virtudes dentro de nuestro estilo de juego que estos jugadores traen consigo. Lógicamente, pues, Dragán era un jugador diferencial por su polivalencia, porque podía actuar en dos posiciones, por sus habilidades técnicas, que implicaba que pudiéramos hacer una serie de cosas que quizás ahora no podamos hacer, pero sí, también tenemos otras soluciones que intentamos aplicar y trabajar, pero nada más lejos de, o nada muy lejano a lo que es el estilo de juego, es el que tenemos y no se puede cambiar de un día para otro, porque además creemos en él, y luego lo que hacemos es seguir explotando las ventajas de nuestros jugadores, la incorporación de Leo nos va a dar de nuevo más polivalencia en el perímetro, porque en el perímetro también estuvimos en algún partido muy justo, y ahora mismo lo que haremos es explotar las ventajas o las virtudes de los jugadores que tenemos, al margen de lo que nos hubiera dado en su momento Dragán. ¿Más preguntas? Gracias. Tenga, estamos por la otra, chao. Gracias.